Música Wow, realmente, bueno, gracias a ustedes, gracias por esos aplausos virtuales, gracias Delia, realmente espectacular el poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Para mí es un honor poder compartir, aunque sean unos pocos minutos, pero poder estar aquí con ustedes. Primero quiero agradecer a Dios por permitirme el poder estar con ustedes aquí el día de hoy. Por supuesto a estos grandes líderes, a nuestra gran líder acá, Delia Ocio, y al amigo Pedro, que desde la vez que conversamos por internet me invitó acá y bueno, me compartió esa idea de poder estar aquí con ustedes. De verdad que muchísimas gracias a ustedes, a cada uno de los líderes que forman parte de esta organización, de estas personas que hacen realidad esta sala. Realmente hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son las metas, ¿verdad? Y es para mí un honor realmente compartir con ustedes. Bueno, queridos amigos, vamos a hablar un poco sobre las metas, como les indicaba, ¿verdad? Y de una u otra manera, todos los que estamos aquí, cuando emprendemos algún proyecto, cuando iniciamos este proyecto de TIENS, teníamos o tenemos un fin, tenemos una meta, ¿verdad? Un objetivo en nuestra mente, una razón realmente, ¿verdad? Por eso es que hoy el tema me parece muy importante, por eso cuando me invitaron a conversar con ustedes acá en esta espectacular sala, me pareció muy prudente el hablar sobre las metas. Porque realmente, como lo vemos allí en la lámina, ¿qué es una meta? Es simplemente una aspiración, una gran aspiración. Por supuesto, esa aspiración debe tener un tiempo para lograrla, un tiempo para lograr esa aspiración, para lograr alcanzar esa meta. Eso también pudiéramos hablar, o lo podemos definir como un sueño, ¿verdad? Cuando hablamos de un sueño, por supuesto, no es más que una meta, pero, por supuesto, con un tiempo. Porque de nada vale el que podamos tener grandes sueños, el que podamos tener una gran meta, pero que no le pongamos un tiempo. Digamos que la clave fundamental de una gran meta es que tenga un tiempo definido. ¿En qué tiempo lo quieres lograr? ¿Cómo quieres alcanzarla? Bueno, las metas hay que clasificarlas. Y por eso hoy, con estas láminas, quise clasificar las metas. Quise hablar, digamos, en cierto modo, de varias metas, varios tipos de metas, o las clases de metas que nos podemos nosotros fijar. Por supuesto, todas las personas, sin ninguna distinción, todo, todo lo que estamos en esta sala, y lo que no están, también, ¿verdad? Por supuesto, nos trazamos, nos ponemos metas. Pero, de alguna u otra manera, el día de hoy, vamos a conversar un poco, vamos a, si se quiere, a compartir un poco sobre cómo pudieran ser esas metas y qué tipos de metas debemos nosotros trazarnos para poder tener y alcanzar esos resultados que queremos alcanzar. Por supuesto, un atleta, cuando se pone una meta, se entrena fuertemente, porque quiere alcanzarla, quiere lograrla. Esta persona debe acondicionar, ¿qué? Debe acondicionar su cuerpo, debe acondicionar su mente, y por supuesto, debe alimentar su espíritu para poder alcanzar esta meta. De otra manera, no lo podría alcanzar. Por eso es que vemos, en películas, personas que conocemos, nosotros vemos cómo esas personas trabajan fuertemente, inclusive, pudiéramos ver también que hay atletas, por ejemplo, las chicas o los chicos que bailan ballet, llegan inclusive a sangrar, a sangrar, pero ¿por qué resisten todo esto? Simplemente porque tienen una meta, quieren alcanzar un objetivo, y esto los lleva a, digamos, de alguna u otra manera, tolerar cualquier obstáculo, así sea el sangramiento de sus pies, que se les presente en el camino. Pero también nos sentimos espectacular, nos sentimos muy bien cuando se logra alcanzar una meta. Eso nos hace sentir a gusto, nos hace sentir espectacular. Yo todavía recuerdo cuando exactamente hace un 4 de septiembre, un 4 de septiembre del año 1988, para ser exacto, un muchacho de 17 años dejó su familia, o sea, su mamá, que hoy día Dios la tiene en la gloria, su abuela, paterna, paterno, que también está con Dios, acompañaron a este muchacho, lo acompañaron porque este muchacho tenía una meta, una meta que la quería alcanzar, y esa meta era graduarse como militar, esa meta era entrar a una escuela militar y graduarse. Eso significaba estar lejos de su familia, eso significaba estar internado, y eso significaba cambiar completamente sus hábitos, sus hábitos de vida, sus hábitos de consumo, bueno, una serie de cosas que tenía que cambiar este muchacho. Al cabo de 4 años, alcanzó una primera meta, que fue graduarse, y 16 años después, esta persona, este muchacho, emprendía otra meta, ya había alcanzado el grado de mayor, y emprendía otra meta, cambiaba su rumbo, y ahora se dirigía hacia el poder ayudar a otras personas, el poder, digamos, en cierta forma, alimentar esos sueños de otras personas, en dos años y medio, este muchacho, que a los 17 años comenzó, persiguiendo esas metas profesionales, alcanzó nuevamente, una meta, por nombrar una resaltante, dentro de todas las que en el camino fue alcanzando, que fue la meta de lograr, de poder llegar, a un estatus, en ese camino, que él escogió, y con esa compañía, que es Tienz. ¿Por qué les comento esto? Porque, realmente, nosotros, somos protagonistas, de nuestra vida, y somos protagonistas, de poder alcanzar esas metas profesionales, y nos sentimos espectacular, realmente, cuando las alcanzamos, esa persona, hoy les está hablando a ustedes, hoy les está, simplemente, transmitiendo, parte de lo que, la vida me ha permitido a mí, conocer, y simplemente, lo estoy compartiendo con ustedes, pero, por supuesto, también, tenemos metas familiares, y es importante, tener en cuenta, tener presente, que la familia, es la columna vertebral, de todo emprendedor, toda persona, que quiera emprender, que quiera emprender, un proyecto, alcanzar objetivos, obviamente, debe, de fijar, ¿verdad? Fijar esa, tener esa columna, que es su familia, y no solamente, hablo de aquella persona, que sea casada, que tenga esposa, que tenga hijos, o que tenga esposo, y tenga hijos, ¿verdad? Sino también, aquella persona soltera, ¿verdad? O soltero, que por supuesto, tenga su mamá, tenga sus familiares, tenga sus hermanos, allí está, parte de la razón, por la que esa persona, debe, alcanzar esas metas, por eso es importante, cuando comenzamos, a entender, y a comprender, lo importante, que es, el desarrollar metas, también es importante, saber, que dentro de las metas, existen las metas, con la familia, y esas también, se deben alcanzar, esas también, se deben, conseguir, pero dentro, de lo que hablamos, nosotros, y lo que definimos, como metas, están, aquellas metas, personales, cuando hablamos, de los hombres, en el caso, personal, por supuesto, yo quisiera, hacer una pregunta, a los caballeros, que están aquí, compartiendo con nosotros, me gustaría, que me contestaran, con el número uno, verdad, si ustedes, están, de acuerdo conmigo, que, y si, y si a ustedes, les gustaría, se les gustaría, disfrutar, de esos jugueticos, que vemos allí, contésteme, por favor, con el número uno, los caballeros, si les gustaría, a quien le gustaría, poder, disfrutar, por supuesto, del auto, de sus sueños, el poder también, así como vemos allí, en la lámina, una sala de cine, en su hogar, poder disfrutar, obviamente, todos, 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 queremos disfrutar de eso, todos, lo queremos disfrutar, verdad, sobre todo, los caballeros, porque nosotros, crecemos, en edad, avanzamos, verdad, nuestro cuerpo cambia, pero nuestra mente sigue, y nuestro espíritu sigue, como aquel niño, aquel niño, cuando quería tener, aquel vehículo, primero lo quería tener, de juguete, ahora, por supuesto, lo quiere tener, real, pues lo quiere tener, en tamaño, real, pero, son metas, que todos, los caballeros, queremos tener, verdad, cuando nos fijamos, por supuesto, en metas, hablando, en función de metas, materiales, pero, también, esas damas, esas lindas damas, que están hoy, compartiendo con nosotros, díganme ustedes ahora, ahora, ahora la pregunta, es para ustedes, y digo yo, me decía una amiga, en estos días, y díganme ustedes, si está en lo cierto, esta amiga, que, para las mujeres, el comprar, el salir de compra, el tener la oportunidad, de poder salir, de compras, sin estar pensando, en su bolsillo, en su cartera, pero, simplemente, con la intención, de salir a comprar, es una terapia, anti estrés, díganme también, con el número uno, la chica, si esto es verdad, si será verdad, esto que me dijo, esta gran amiga, y me la dijo, en una presentación, de Tienz, ella me decía, Víctor, para nosotros, el poder salir, de compras, es, realmente, una terapia, anti estrés, por supuesto, como dice, nuestra amiga, Dania, verdad, claro que sí, como dice María, por supuesto, es que es una realidad, porque son metas, metas que todos, queremos alcanzar, son metas, verdad, que de una u otra manera, nos ayudan, a tener, un mejor estilo de vida, y por supuesto, no pudiera quedar atrás, las metas económicas, porque, una vez, escuché, de un amigo, también, en una presentación, en un seminario, recuerdo, hace, hace algunos años atrás, que él decía, y él hablaba, sobre un hombre, que era tan pobre, pero tan pobre, que lo único, que esta persona, tenía, era dinero, imagínense ustedes, cuando yo escuché, esta reflexión, wow, espectacular, o sea, algo que, que me dejó, un aprendizaje gigantesco, no, porque muchas veces, creemos que el dinero, lo es todo, pero el dinero, no lo es todo, en la vida, pero que bueno, es poder tenerlo, verdad, que bueno, es poder, tener ese dinero, poder disfrutar, de él, ahora, no es lo mismo, vivir, para el dinero, que vivir, con dinero, son dos cosas distintas, y es a donde queremos llegar, muchas veces, creemos, que el tener dinero, es malo, no, el tener dinero, no es malo, el tener dinero, es muy bueno, pero lo que es malo, es vivir, para el dinero, obviamente, que importante es, el poder tener, una herramienta, como la que nosotros, tenemos, el día de hoy, un negocio, que te permita, obtener ingresos residuales, y que por supuesto, te dé la oportunidad, de poder, realmente, dedicarte, y poder disfrutar, de las verdaderas cosas, que nos brinda la vida, como por ejemplo, nuestra familia, importante, poder disfrutar, de tu familia, poder disfrutar, de tus amigos, poder ayudar, pero no moralmente, sino ayudarlos, realmente, porque muchas veces, algunos, nos ha tocado ayudar, moralmente a alguien, bueno, cuenta con mi apoyo, sí, pero, qué bonito sería, y eso lo decía yo, hace un tiempo, por cierto, en una sala virtual, y, en, en una sala por Argentina, yo decía, estas palabras, no, qué bueno sería, el poder ayudar a una persona, pero no moralmente, sino, realmente, que tú le pudieras decir, a alguien, que probablemente, no tenga dinero, para comprar, el mercado, y tú le pudieras decir, toma, vale, toma, compra el mercado, para tu familia, y bueno, chico, y después, cuando Dios te lo repare, me lo devuelves, no te preocupes, o sea, no, como le digo yo a mis amigos, no dejes de dormir por eso, o sea, realmente, eso es importante, por eso, lo importante, de tener metas económicas, de alcanzar esas metas económicas, que te van a permitir, poder, mira, cumplir, algunos sueños, bueno, pero también tenemos, las metas, lo que respecta, a la salud, un amigo, y mi socio, el doctor Douglas Hernández, mi socio en la radio, verdad, un gran amigo, que lamentablemente, hoy, hoy no pudo estar acá con nosotros, él dice algo, que es muy cierto, y es que, el que pierde la salud, lo pierde todo, realmente, eso es muy importante, puedes tener poder, ya lo hemos visto, en diferentes, presidentes, de diferentes países, países, sobre todo, países latinoamericanos, con mucho poder, pero con poca salud, o sea, que quiere decir esto, quiere decir, que lo que dice nuestro amigo, mi amigo, el doctor Douglas Hernández, es muy importante, el que pierde la salud, lo pierde todo, de nada vale, tener mucho dinero, y no tener salud, por eso, lo importante, de mantener, de cuidar, esa salud, y por supuesto, de ponerte metas, en lo que respecta, a la salud, para poder, mantenerlas, mantener, ese buen estado, de salud, no perderlo, porque todos, nacemos con, salud, pero poco a poco, nuestro estilo de vida, nos va llevando, a perderlo, y que rico, vean como, se disfruta, el poder alcanzar, metas, el poder lograr, metas, por eso, es que hoy, cuando, me tocaba, conversar con ustedes, este tema, a mí me encanta, de hecho, cada vez, que tengo la oportunidad, de sentarme con alguien, hablar del proyecto, hablar de nuestro negocio, realmente, me enfoco muchísimo, muchísimo, en esto, en las metas, porque, de nada vale, que tú le plasme, a una persona, en un papel, un plan, de compensación, que tú le plasmes, a esta persona, que le hables muy bien, de nuestros productos, pero, de nada vale, si no, realmente, si no logras, alcanzar, en esa persona, que él visualice, sus metas, y que él vea, logradas estas metas, gracias a este gran proyecto, eso es muy importante, extremadamente, importante, y ahora, vamos a hablar un poco, sobre, cómo podemos nosotros, bueno, cómo podemos nosotros, alcanzar, estas metas, cómo podemos, realmente, organizarlas, o sea, hay tres etapas, en lo que respecta, a, organizar, o crear una meta, principalmente, definirla, yo les puedo hablar, brevemente, de una meta, que yo tengo, con mi negocio, y cuál es esa meta, mi meta, obviamente, es alcanzar, el estatus de león, pero antes, de alcanzar, el estatus de león, yo definí, una meta, a nivel de mi negocio, que ya, por supuesto, lo estoy trabajando, ok, que es poder tener, un PBG, de 100 mil puntos, ¿verdad? 100 mil puntos, de PBG, pero, ¿para cuándo? Para el mes de junio, del 2013, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo logro yo, alcanzar eso? Obviamente, teniendo, cinco personas, que alcancen, el estatus, de seis estrellas, y que tengan, una facturación mensual, de 20 mil puntos, que interesante, cuando ya yo tengo, dos personas, en el estatus, de seis estrellas, y que ya, ya vamos, por 30 mil, o sea, por eso es que, cuando tú te defines, una meta, y la tienes clara, se te hace más sencillo, el poder cumplir el plan, y obviamente, esto tiene que ir, de la mano, de una constante, revisión, y por supuesto, corregir, algunas fallas, que puedan estar, suscitándose, pues algunas, porque muchas veces, tenemos un plan, pero, ese plan, no nos da los resultados, que queremos, obviamente, ¿qué debemos hacer allí? Simplemente, revisar el plan, revisar esas estrategias, y no sentirnos, que no lo estamos haciendo bien, no, simplemente, debes revisarlo, esa es la clave, de, del poder organizar bien, tus metas, recuerda, defínela, defínela, cumple con el plan, y por supuesto, mantén una constante, revisión, de ese plan, de esa estrategia, que estás desarrollando, ¿ok? Porque puede ser, que lo que para hoy, te esté funcionando, dentro de seis meses, ya no sea aplicable, parte de esa revisión, es este, este programa, que estoy desarrollando, con el doctor Douglas, que nos está dando, un resultado espectacular, estoy ayudando a mucha gente, estamos ayudando a mucha gente, inclusive a líderes, de otros países, a que, a que se den a conocer, a que las personas, los conozcan, ¿verdad? A que las personas, los llamen a ellos, ¿ok? Pero también, de una u otra manera, también nos estamos ayudando a nosotros, que eso es muy importante. Pero para poder, obviamente, ya organizar esto, tienes que tener unas bases, unas bases claras, y yo diría que, aquí, voy a hacer alto, y, quiero explicar esto un poco, sencillo, pero, obviamente, darle una buena explicación, ¿no? Para nosotros, realmente, ya definiste la meta, ya tienes el plan, ¿verdad? Pero tienes que tener, también, dentro de las bases, tienes que tener una dirección. Muchas veces, tenemos una meta, pero vamos en dirección contraria. ¿Y qué significa tener una meta, e ir en dirección contraria? Por ejemplo, hay personas, yo estoy seguro que en la sala, ninguno de ustedes, ha pasado por esto, ¿verdad? Ni lo está pasando actualmente. Pero hay personas que te dicen, yo quiero llegar a León, wow, tremenda dirección, está claro, la persona quiere llegar a León, perfecto, o quiero llegar a ocho estrellas, excelente, pero resulta que esa persona no da presentaciones, tiene miedo escénico, no le gusta pararse frente a las personas, tú le dices, bueno, te toca dar el plan a ti, y no lo hace. esa persona va en dirección contraria, porque para llegar a León, para llegar a ocho estrellas, tienes que pararte y hablar frente a más de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. debes hacerlo. Difícilmente vas a lograr alcanzar la meta si vas en dirección contraria. Ah, pero para eso es sencillo, debes capacitarte, simplemente lo que debes es aprender a hacerlo, porque todo tiene una técnica, todo tiene una forma de hacerse, y simplemente se aprende. Una vez que ya aprendes la técnica, ¿qué debes hacer? Accionar, poner la acción, y por supuesto, todo esto debes hacerlo en un tiempo, porque a muchos se les va el tiempo, el tiempo se les va, no lo delimitan, y pierden mucho el tiempo. Por eso es importante tener claras estas bases, y aplicar. ¿Cuáles son las características de una meta? Como ya lo venimos diciendo, tiene que ser clara, tiene que ser detallada. Cuando yo me fijé esta meta para el junio de 2013, lo primero que hice fue detallarla. Quiero alcanzar 100.000 puntos de PBG, ¿cómo los quiero alcanzar? ¿De qué manera? Por supuesto, definí mi meta. Tengo que buscar tantas personas, y de esas personas tengo que lograr que tantas, o sea, en este caso cinco, alcance esta facturación. Obviamente, al detallarla, esta misma tiene que ser medible, cuantificable, y por supuesto, realizable. ¿Qué sucede con esas personas que tú le dices, vamos campeón, ¿cómo va todo? ¿Cuándo? Ajá, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué es lo que quieres? Y esto, y te dicen, no, para enero soy león. Y la persona se está afiliando. Obviamente, no está detallando realmente una meta, realmente no tiene una meta clara, realmente está con una ilusión, o probablemente, él piense que lo puede lograr, pero, tiene que tener, realmente, algo que sea realizable, que sea racional, que realmente esté, dentro del tiempo justo. Claro, si lo puede lograr, una persona puede, en tres meses, puede lograr alcanzar cualquier estatus, porque si viene con personas, o con equipos conformados, de otro lugar, obviamente. Pero si esa persona no tiene, y no cuenta con esos equipos conformados, que solamente lo que van a llegar, es afiliarse a TIENX, sino que va a comenzar, a desarrollar el trabajo, de prospectación, el trabajo de convocatoria, etcétera, etcétera, obviamente, no está cumpliendo, con unas características, fundamentales, cuando se trata, de desarrollar una meta, que es, que sea, realizable, racional, verdad, y por supuesto, que pueda medir en el tiempo, que sea, esta meta, factible. Bueno, hablemos un poco, entonces, sobre, algunos, digamos, conceptos, ¿no? algunos conceptos, con respecto a lo que estamos hablando. Hay algo bien importante, de lo que venimos conversando. Para que una meta sea real, para que una meta, se logre, concretar, yo siempre lo he dicho, tienes que sentirla tuya, tienes que sentir que ya, lo alcanzaste, porque lo que sientes tuyo, ya lo es. Cuando yo entré a Tienz, realmente, al principio, los primeros seis meses, yo no sentía, yo no sentía, que, que podía alcanzar, todo lo que he logrado, hasta ahora, gracias a Dios, ¿verdad? no lo sentía, pero, en la medida que me lo fui creyendo, en la medida que fui sintiendo lo mío, que, que hablaba en primera persona, que hablaba como algo que ya era una realidad, en esa medida, las cosas fueron, apareciendo, los líderes comenzaron a aparecer, las personas comenzaron a aparecer, los resultados comenzaron a aparecer, por eso es importante, que no los creamos, es importante, que tú creas, que ya eres, el campeón, que tú realmente, te sientas, ya, un león, te sientas, un gran líder, así, en tu organización, solamente, exista ahora, una sola persona, pero visualízate, utiliza tu imaginación, realmente, la imaginación, es poderosa, y les quiero comentar rápidamente, para no salirnos del tiempo, sobre, el poder que tiene la imaginación, desde niño, yo me imaginaba, frente a, a miles de personas, claro, cuando era un muchacho, cuando era un chamo, yo me imaginaba cantando, pero resulta que, Dios no me dio, el don, del canto, no me dio una voz, para cantar, gracias a Dios, al menos, puedo hablar, pero no, no tengo, ese don de que canto, pero yo me imaginaba, en un escenario, cantando y todo esto, y me encantaba, ¿no? Yo eso me lo imaginaba, de chico, cada vez que veía una película, cada vez que veía algo, me imaginaba, haciendo eso, pero resulta, que la imaginación, es tan poderosa, que en el año 2008, cuando estábamos, a horas, de salir, a China, la señora Tracy Yang, le comunicó, a mi patrocinador, Regino Blanco, gran león de bronce, primer león de bronce, de Venezuela, un gran líder, le indicó, que necesitaba, a alguien, a un líder, que hablara, en la convención, donde, en esa convención, casualmente, o, digamos que, habían, o estuvimos, más de 45 mil personas, había que hablar en inglés, por durante 5 minutos, en ese momento, yo tuve la oportunidad, de materializar, ese sueño, que yo tenía, de hablarle a mucha gente, ¿no? Esa imaginación, se convirtió en realidad, y recuerdo, que me le ofrecí, le dije a la señora Tracy, si usted me lo permite, yo lo puedo hacer, obviamente, Regino, como buen torero, buen amigo, ¿verdad? Le dijo, Tracy, yo no hablo inglés, ya yo lo viví, en Argentina, perdón, en África, porque a él le tocó, en África, hablar en inglés, que bueno, que lo hizo muy bien, pero, pero fue un momento, como bien él me lo dijo, no es, no es sencillo, ok, él me dijo, perfecto, que Víctor lo haga, yo tampoco hablo inglés, pero yo le dije a la señora Tracy, yo tengo 34 horas, para practicar, no hay problema, bueno, fin de la, de la historia, tuve la oportunidad, de hablar, en inglés, durante cinco minutos, a más de 45 mil personas, la emoción, espectacular, logré uno de mis sueños, que fue el poder estar y conversar, poder compartir, durante, durante este tiempo, aunque era muy corto, pero, el poder compartir con esa gran cantidad de personas, eso es lo que es el poder, de la imaginación, y realmente, tú tienes que tener, para lograr alcanzar esto, tienes que buscar a alguien, tienes que buscar a una persona, tienes que tener ese mentor, para mí, por supuesto, no, yo no diría que tengo uno, muchas son las personas, de las cuales, a las cuales yo sigo, realmente, comenzando con mi patrocinador, que es una persona realmente, espectacular, de verdad, he aprendido mucho de él, personas como el señor Eduardo, personas como el, como el amigo de Elio, personas como ustedes también, porque de todos aprendemos, pero es importante, tener esos mentores, tener esas personas, porque de cada uno, vas a aprender algo, realmente, inclusive, de mis hijas, he tenido la oportunidad, de aprender, por supuesto, para, nosotros, ¿verdad? alcanzar, poder conseguir, estas metas, es importante, planificarnos, y bueno, quiero hacer un ejemplo, imaginemos, un piloto, cuando, y hablo de un piloto, porque, tiene mucha relación, con mi trabajo, ¿no? con mi trabajo, tradicional, antes de, de conocer el mundo, del network marketing, trabajaba en una torre de control, y me pareció, un ejemplo espectacular, para, para este momento, un piloto, cuando se monta en un avión, debe tener un plan de vuelo, si este piloto, no tiene un plan de vuelo, no importa, todo lo que sepa, no importa, el avión, que tenga, porque, ya, ese piloto, llegó, al llegadero, como decimos aquí, en Venezuela, obviamente, no tiene, una planificación, no tiene, un rumbo, ¿verdad? ya ese piloto, llegó, a donde tenía que llegar, cuando quieres, alcanzar metas, cuando quieres, lograr una meta, debes de tener, una buena planificación, vuelvo, a mi meta, para el mes de junio, 2013, 100 mil puntos, lo primero, que debía hacer, es, recuerden, definirla, detallarla, tocarla, sentirla, sentirla, que es una realidad, por supuesto, crear un plan de acción, planificar ese plan de acción, ponerle la acción, para poder, realizar, esa meta, por eso es importante, ver, que nos planifiquemos, ahora, quiero que se pregunten, lo siguiente, no me la contesten, pero si pregúntenselo, porque, estas son preguntas, que son muy importantes, para tu poder definir, una meta, que es lo que tu necesitas, que es lo que necesitas, que necesitas en este momento, eso que necesitas, cuanto, necesitas de eso, que cantidad, por supuesto, para cuando necesitas eso, y, muy importante esta pregunta, como crees tu, o como consideras tu, que lo puedes conseguir, eso es muy importante, estas son preguntas, que son muy importantes, en el momento, de definir, una meta, por supuesto, cuando, nos toca, desarrollar metas, nos toca, concretar esas metas, nos conseguimos, con algunos impedimentos, impedimentos, que realmente, yo diría que, por lo menos, en lo que respecta, a este impedimento, solamente, tiene una respuesta, tiene una, perdón, una solución, ok, yo diría, que es la única solución, probablemente, ustedes me pueden decir, si ustedes conocen otra, pero, el tiempo, que he tenido, la oportunidad, de, de trabajar, en el desarrollo, de metas, y, y fijación de metas, y, y, concretación de sueños, ¿verdad? Me he dado cuenta, que, la única manera, de vencer el miedo, es, con la acción, si tienes miedo, de hablar en público, habla en público, si tienes miedo, de nadar, nada, si tienes miedo, de cantar, canta, todo lo que te dé miedo, ponle acción, y verá, que de esa manera, terminas con ese miedo, ah, pero también nos conseguimos, con otro impedimento, que es muy común, y, y, del cual ninguno, nos escapamos, ¿no? Porque en algún momento, todos caemos en eso, pero, ¿qué reflexioné yo, sobre este impedimento? Cada vez que me quedo, me va mal, entonces, la pregunta, ¿por qué me quedo? Si eso te sucede a ti, reflexiónalo también, cada vez que te quejas, normalmente siempre, cuando nos quejamos, nos va mal, siempre, ahora, ¿por qué nos quejamos? O sea, ante la queja, es mejor no hacerla, es mejor, ser proactivo, escuchaba yo, la entrevista ayer, en un programa acá, de Venezuela, en la televisión, a un cantante, a un cantante colombiano, y él, hacía el comentario, con respecto a, una ciudad en Colombia, no recuerdo, donde es, que sufre mucho, de inundaciones, ¿no? Y él vio, en un programa, en una noticia, donde un señor, se le ocurrió, la brillante idea, de colocarle unos cauchos, unos flotadores, a su casa, y resulta que cuando se inundaba, su casa flotaba, o sea, ya no se inundaba, flotaba, imagínense ustedes, espectacular, o sea, esa persona, dejó de quejarse, y fue proactivo, la flojera, bueno, aquí también, yo diría que, la acción, también, es importante, pero más que la acción, también es importante, buscar, un acompañamiento, porque muchas veces, caemos en esto, pues, ¿no? Caemos en, nos embarga la flojera, pero, ahí es cuando, un compañero, el ponerle diversión, a este trabajo, a esta actividad, nos saca un poco, de la flojera, de la monotonía, pues, ¿no? Los malos hábitos, bueno, para esto, por supuesto, les tengo una buena noticia, ¿y cuál es esa buena noticia? Señores, los hábitos se cultivan, y los hábitos, se pueden cambiar, tú puedes cambiar, esos malos hábitos, para eso hay, técnicas, para eso hay, formas de cambiar, esos hábitos, pero esa es la buena noticia, o sea, que tú tienes la oportunidad, de poder cambiar, todos esos malos hábitos, que de alguna u otra manera, has venido cultivando, mucha confianza, allí es cuando, yo digo lo siguiente, cuando creas, que te la sepas toda, comienza a revisar, porque, algo anda mal, realmente, cuando creemos, que la estamos haciendo, pero, muy, muy, muy bien, creemos que, no la sabemos toda, ahí es cuando debemos tener, precaución, porque probablemente, no te la sabes toda, y probablemente, estás cometiendo errores, que tu misma confianza, no te permite, verlos, por eso es importante, siempre, estar en una constante revisión, eso es muy importante, una constante revisión, aprendizaje, yo diría, que el mejor lugar, está, en el que están ustedes hoy, hoy yo estoy en desventaja, ustedes están en ventaja, ¿por qué? porque, cuando estás, como oyente, cuando estás, absorbiendo información, cuando estás, recibiendo información, obviamente, estás en ventaja, cuando estás dando información, no es que estás en desventaja, pero, tienes menos ventaja, que el que la está recibiendo, bueno, también, eh, hay razones, que impiden, establecer una meta, y esto tenemos que tenerla bien clara, primero, el pesimismo, hay personas que, eh, ante una meta, ante ponerse una meta, se dejan embargar por el pesimismo, ah, no lo voy a alcanzar, para qué voy a trabajar tanto, si, realmente la gente no, doy tantos planes, la gente, asiste, pero no, no se afilian, etcétera, etcétera, pero, ¿por qué sucede esto? Porque, realmente, esta persona, no ha comprendido, no ha entendido, la importancia, que existe, o, la importancia, que tiene, el poder establecer, una meta, el poder tener, un objetivo, ¿verdad? El tener ese objetivo, y, obviamente, al tener claro, ese objetivo, ese pesimismo, se te va a ir, pero, digamos que, son las razones, por las que muchas veces, no, terminamos, de concretar, o, de establecer esa meta, nos ponemos pesimistas, por supuesto, al entender, al comprender, la importancia, que tiene el establecer una meta, vas a, a darte cuenta, que, las metas son, realmente, lo que, lo que hacen que el mundo se mueva, porque, todo lo que hoy, se ha logrado en este mundo, es porque alguien, lo tuvo presente, se lo puso como meta, y lo alcanzó, y, por supuesto, otra razón, es no saber, cómo establecer esas metas, hoy, yo les he dado, unos puntos, muy sencillos, muy suaves, verdad, de cómo, se pueden establecer estas metas, de cómo tú puedes establecer, una meta, qué bueno es, realmente, cuando, cómo se siente, cómo ven ustedes, esta, esta fotografía, cuando la ven, cómo se siente, espectacular, vemos personas recibiendo premios, vemos personas recibiendo esos elogios, nos sentimos maravillosos, nos sentimos espectacular, pues, señor, hoy, ustedes, son, unos triunfadores, son personas, que han cumplido una meta, porque, el día de hoy, verdad, las 18 personas, que estamos en la sala, hemos alcanzado, hemos podido, cumplir, una meta, que es el poder estar aquí, el poder compartir, juntos, y, por eso, yo los quiero felicitar, por eso, me gustaría, que ustedes, en este momento, como lo dijo nuestra amiga Delia, se dieran un aplauso, ustedes mismos, para ustedes, en mayúscula, con la letra A, y yo, por supuesto, también, se los voy a dar, ¿por qué? porque ustedes, hoy, son triunfadores, ustedes, hoy, han logrado una meta, y es el poder estar, aquí, el poder haber, compartido, conjuntamente, conmigo, estos 45 minutos, ¿verdad?, donde, he tenido la oportunidad, de poder, bueno, hablar, de manera, muy sencilla, realmente, sobre, cómo conformar metas, es un tema, que es espectacular, es un tema, que realmente, me encanta, y, realmente, le doy, las gracias, tanto a Delia, a Pedro, a cada uno, de ustedes, que está el día de hoy, acá, compartiendo con nosotros, compartiendo conmigo, escuchando, esta presentación, ¿verdad?, que, humildemente, tuve la oportunidad, de poder compartir, con ustedes, y, realmente, para mí, un gran placer, un honor, el poder haber, estado, estos breves minutos, con ustedes, hablándole un poco, sobre cómo, conformar, metas, realmente, muchísimas gracias. y, 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 Gracias por ver el video.